DJ Jose Y yo ando en una deli Ando puesto pa' mi cheli, heavy Y yo ando en una deli Ando puesto pa' mi cheli, heavy Deli, 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 deli Buscándome, eh, eh Deli, 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 deli Buscándome, eh Y yo ando en una deli No pa' que te guata que te ready Yo espero a tener lo mío Pero pa' yo salí heavy No quiero que me empaqueten Que me hagan la del chori Que lo detonan con una 40 Y ese pana va a doblar La careta se le ve Tú no ves que se llenó Con el guillo que me compré Como quiera me colé La diligencia la tengo que hacer Porque si no hago nada Yo tengo toda la depender Yo no me voy a dejar Ellos me quieren colar como café Pero conmigo no Ninguno van a poder Yo no me voy a dejar Ellos me quieren colar como café Pero conmigo no Y yo ando en una deli Ando puesto pa' mi cheli, heavy Y yo ando en una deli Ando puesto pa' mi cheli, heavy Deli, 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 deli Buscándome, eh, eh Deli, 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 deli Buscándome, eh Deli quiero hacerme millonario Gracias a mi Dios No soy esclavo de salario Solo tengo 20 años Y soy la para el vecindario Pero no es un cachu Yo la estoy viviendo a diario El fronteo es cultura Y también es necesario Disfruto y no le paro Al que vive de comentario Fue Dios que quiso Que me esté buscando a diario Yo puedo ser top Pero menos parituallo Yo antes de dos callos Empana, yo mejor me trayo Yo no chivateo Prefiero caer en ajayo Es más, mejor que me palco un rayo Yo no paso por ese sistema así de parituallo Deli, 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 deli Buscándome, eh, eh Deli, 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 deli Buscándome, eh Deli, 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 deli Buscándome, eh, eh Deli, 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 deli Buscándome, eh, eh preparando la music